¿Te imaginas que una aplicación de seguridad de tu teléfono de Xiaomi tenga problemas de seguridad y que se esté compartiendo información personal como número de teléfono? Pues esto es cierto y Microsoft ha reportado estos problemas en tu teléfono de Xiaomi y en otras más aplicaciones. Ahora te cuento. Así es chicos, como lo escucharon, el portal o la página web Xiaomi Adictos acaba de anunciar esta noticia, que tanto Microsoft como Oversecure, una página encargada de ver la seguridad en los dispositivos móviles. Estas dos acaban de dar un reporte de cuáles son las aplicaciones en los teléfonos de Xiaomi que tienen problemas de seguridad y los resultados realmente son sorprendentes. Como te mencioné al inicio, incluso en este reporte está la aplicación de seguridad de Xiaomi y eso es bastante alarmante. Primero vamos con el reporte de Microsoft, ya que Microsoft reportó que el administrador de archivos nativo de tu teléfono de Xiaomi, o sea, no uno que tú instales, sino el nativo, el que te viene por defecto en tu teléfono, presenta problemas de seguridad bastante graves. Otra es que Oversecure anunció una lista aún superior, más grande, y en esa lista está la aplicación de galería. Así que si utilizas la aplicación de galería para ver tus fotos, ya estás corriendo riesgos de seguridad. Junto con eso está la aplicación Mi Video o Mi Video, está la aplicación GetApps, está la aplicación MIUI Bluetooth, está la aplicación Phone Service, la aplicación de seguridad en sí de nuestros teléfonos de Xiaomi, esto sí es descabellado, la opción de Security Core y también la opción o la aplicación de ajustes. Así que cuando entras a la aplicación de ajustes de tu teléfono a querer configurar algo, también esta aplicación presenta problemas de vulnerabilidad. Pero no solo eso, sino también el Xiaomi Cloud, el System Tracing y finalmente la aplicación ShareMe, esa aplicación con la que compartimos archivos de manera rápida, también presenta estos problemas de seguridad. Y como te mencioné al inicio, todo este grupo grande de aplicaciones que presenta errores de vulnerabilidad, pues según los reportes está teniendo accesos a información comprometedora, como tu número de teléfono e incluso privilegios del sistema y obtención de datos del usuario. Y algo alarmante es que no solamente están los teléfonos con MIUI, sino teléfonos que ya han actualizado a HyperOS. De momento, tanto Microsoft como Oversecure ya informaron a Xiaomi de estos errores, y lo único que se puede hacer por ahora es solamente tener tus aplicaciones actualizadas hasta que Xiaomi mande un parche de seguridad. Así que nuevamente Xiaomi nos sale con un gran bug, con un gran error de sistema, y realmente es de sistema, porque no son aplicaciones que tú vas a instalar, sino son aplicaciones que vienen por defecto en tu teléfono de Xiaomi. Así que si tú piensas que hay otra manera de evadir este tipo de vulnerabilidad, te estoy leyendo en los comentarios. ¿Y qué piensas al respecto de toda esta información? También te leo en los comentarios. Y por cierto, si quieres leer toda esta noticia completa, te voy a dejar aquí en la descripción del video, en indirecto, para que vayas a verlo. Y conmigo será hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo, o por aquí al costado, y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Chau, chau.